Después de las lluvias y de haber encontrado una hermosa serpiente arrollera, encontramos otra serpiente que está adaptada mucho a los cuerpos de agua. Es una boa sigma o corúa, serpiente obesa en idioma comcac. También la conocen como la mazacuata y es una de las dos especies de boa que podemos encontrar aquí en Sonora. Como pueden ver, su carácter es bastante dócil, sin embargo, no hay que confiarse. Nosotros pues tenemos un poco de experiencia en el manejo de estos animales, no recomendamos la manipulación. Y pues lo estamos utilizando para tomar fotografías, ya que nuestros amigos están haciendo un libro de reptiles de Sonora, que ahí luego va a salir. Entonces aprovechamos para grabar este video. Estas serpientes, es muy común encontrarlas cerca de los pozos, cerca de los aguajes. De hecho hay un mito que dice que si nosotros la matamos, pues el aguaje se seca. Y pues es uno de los mitos, de los tantos mitos que tienen las serpientes, pero sin embargo este mito la favorece, porque pues evita que la maten. No es una especie que está protegida, no la debemos de dañar, tampoco extraer de su hábitat, porque pues es un delito federal. Ellas son muy importantes para el ecosistema, ya que se alimentan de pequeños mamíferos. Crecen más de tres metros estos animales, nunca dejan de crecer. Sin embargo, pues con el paso del tiempo ya nos hemos acabado a los ejemplares más grandes. Y bueno, la encontramos aquí en el río Sonora y aquí mismo la vamos a dejar. Como recordatorio, pues no las maten, son muy importantes. Entonces, espero que les haya gustado esta belleza. Siempre hay que tratarlas con mucho cuidado.